Música 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 Buenas tardes, somos del colegio maestro Eduardo Lobillo y vamos a decir una cantidad de cosas para los refugiados No pongamos más fronteras a los refugiados La tierra es de todos Queremos que se les traten como personas y no como animales Todos tenemos los mismos derechos y el mundo es de todos Mientras nosotros vivimos cómodos hay mucha gente que sufre y no deben ser maltratados por el hombre Exigimos y reclamamos explicaciones de lo que está pasando No es mucho Si en cada pueblo hay una casa abandonada, ¿por qué no se la dan a los refugiados? También son personas y estamos obligados a aceptarlo ¿Os habéis olvidado de los refugiados? No son bestias Son personas con corazón exactamente como nosotros Busquemos la paz No queremos ver a nadie sufrir Por favor, respetadlo y no rompáis más corazones Decid todos no a la guerra Que esto solo sea el punto de partida para generar multitud de movimientos similares que erradiquen tanta miseria y tantas lágrimas como a diario se derraman este es nuestro mundo Venga, nos soltamos así un poquito Muy bien Y a la de tres lo hacemos pero que se oiga muy lejos, ¿vale? Una, dos y tres Yo tengo el oído fatal Fatal Entonces A ver Tenemos que hacerlo todos muy bien a la de tres, ¿vale? Entonces, os repito Uno ¡Ponte en mis zapatos! 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 Entre la gente Yo te quiero A ti Y me gustas Que eres diferente A mi manera Desperlucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di Esa suerte que te quiero A todo lo que te di y 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